Que nos acompañan, Laura como siempre una mujer que le gusta de las tradiciones mexicanas. Laura, bienvenida, buenas tardes. Hola. Señor Santini, muy buenas tardes. Hola, hola, pues emocionados aquí, como ven, un gran éxito la Academia del Bicentenario, felices de iniciar hoy y todo esto es con mucho cariño para todo México y todo el mundo que nos ve. Además, Laura, como siempre utilizando trajes de nuestro México. Casa Chiapas, creo que todo el mundo sabe que yo soy una enamorada de Chiapas y en este Bicentenario me siento orgullosamente mexicana y enamorada de Chiapas. Así es, los invito, bienvenidos, buenas tardes, gracias. Ahí estamos en esta alfombra azul, luciendo todo el hermoso silao en la Expo Guanajuato Bicentenario. La verdad es que nos han recibido de manera extraordinaria y nosotros les agradecemos. Es momento también de saludar a toda la gente que nos va a acompañar en esta transmisión de la alfombra azul. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes están aquí desde muy temprano, toda la gente. Y saludo a Betty Monroe y a Víctor García que nos acompañan en esta alfombra azul. Muchas gracias, Moni. Muy contentos de estar con grandes, grandes cantantes, artistas que salieron de la academia. Víctor, ¿cómo estás, compañeros de convocción? Hombre, muchísimas gracias. Pues es la primera vez para mí. Estamos muy emocionados porque hoy Latinoamérica y el mundo se unen para festejar la Independencia de México. Un evento muy bonito en donde todos los corazones y todo ese ánimo se escuchan. Aquí con unos compañeros de la primera y otras generaciones. Exactamente. Yo creo que todos los mexicanos unidos con Latinoamérica nos estamos festejando el bicentenario. No podía faltar la academia, ¿no, compañero? Así es. Y con orgulloso de ser mexicanos y de conocer a los nuevos integrantes de la familia. Muy bien. Sabemos que hay integrantes de otros países y por eso nosotros queremos invitar a todos los países a que se una a nuestra celebración, a nuestro festejo de este bicentenario que está increíble. Pues muchas felicidades, chicos. Bienvenidos a esta Academia Bicentenario. Voy contigo, Moni. Venga, y ese ánimo. Muchas gracias, Betty. Ahora recibo al equipo de Quiereme, la telenovela Quiereme, que ha sido tan exitosa. Pues obviamente al señor Alelo Pesadilla. Hola. Gracias. Wendy Braga, Francis Cuencielina, Irene Arcila, que están aquí con nosotros apoyando ya a Wendy, a todo el talento de la Academia. Sí, efectivamente. Ahorita es un momento como muy importante porque de aquí seguramente saldrán futuras estrellas como se ha demostrado en Academia Previa. Y estamos muy contentos acá apoyándonos, divirtiándonos y qué mejor que en Guanajuato en una ciudad tan hermosa. Claro, además Guanajuato, ustedes estuvieron mucho tiempo en este hermoso estado, en diversas ciudades. Nos trataron muy bien, la gente muy amable, comimos muy rico, conocimos todo Guanajuato, la ciudad que es mágica, que tiene tantos ángulos. Y para nosotros grabar era un placer porque había cada lugar que representaba una oportunidad de fotografiar la hermosa ciudad de Guanajuato. Y verdad, además, ¿cómo no se va a disfrutar una parte tan bonita de nuestro México? Obviamente, obviamente mi casa y pues el Bicentenario, ¿no? Así es, los dejo adelante, bienvenidos a disfrutar de este primer concierto de la Academia Bicentenario. Gracias Francisco, gracias Irene. Buenas tardes, bienvenidos. Pues vamos a seguir recibiendo las personalidades que están en esta alfombra azul. Betty, regreso contigo. Pues aquí estoy con la señorita Laura, que tiene un invitado especial. Laura, ¿qué pasó? ¿Tú sabes qué? Me acerco a saludar a la tribuna y me dice, Laura, te prometo, ¿cómo me dijiste que tú qué? Que yo no le voy a hacer pegar a nadie, ni a mi novia, ni a nadie. Así que tú. Ay, bienvenida Laura. Gracias, la verdad, muy emocionada de estar acá. Y tengo una sorpresa más adelante, una historia de vida que no te puede perder. Ya lo sabes. ¡Y que pase! Ya lo sabes, Moni, voy contigo. Betty, gracias. En este inicio de alfombra azul, Andrea Escalona, que además tiene un evento importante en radio, ¿cierto, Andrea? Así es, martes y jueves, la Academia Bicentenario por radio a las nueve de la noche, para que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo, Moni. Se ha puesto muy, muy, muy bien al lado de Paco Lalas, para que estén muy al pendiente de la Academia Bicentenario en radio a las nueve por ex AEP. Samuel también nos acompaña, un ex académico, talento, cantautor. Muy bien, gracias. Aquí estamos a apoyar al nuevo talento de la Academia Bicentenario, que sea al pendiente la gente que los apoye. Más talento en México y de otros países. Así es, talento de otros países, Maggie, que hemos visto llegar de España, de Argentina, de muchas otras naciones. Así es, todos los diferentes países se unen para festejar este Bicentenario, por supuesto. Hay muchísimo talento a lo que podemos encontrar aquí. No sabes las voces, Moni, es impresionante. Yo que tuve la oportunidad de hacer reportajes para las televisoras locales, se ve impresionante. Y Sara Busánica estará al pendiente de todo lo que ocurre en materia de vestuario, asesoría de imagen, todo, porque también es muy importante, Sara. Y no solamente el talento, sino que si quieren ver lo mejor de la moda, lo van a ver aquí en la Academia Bicentenario. Van a ver cómo van a cambiar estos chicos, se van a volver, bueno, unos verdaderos artistas de la moda. Bueno, ahí lo tiene. Los invito a que pasen a desfilar por esta alfombra azul. Gracias a ustedes, buenas tardes. Betty regresó contigo. Moni, una alfombra con muchos, muchos artistas. El señor Ariel López Padilla, bienvenido. ¿Cómo estás, Bendy? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Y sobre todo, diciendo qué hermoso vestido que has puesto. Exacto. ¿De quién es tu vestido? ¿Quién es tu diseñador? Una diseñadora que se llama Virginia Peraza, maravillosa, yucateca, por supuesto. Mexicana. Claro, por supuesto. Guapísima, señor Ariel, usted siempre tan guapo. ¿Algún estado o algún país al que venga a apoyar? Vengo apoyando al occidente, que es Jalisco y Nayarit. ¡Eso, arriba Jalisco! ¡Víctor! Pues es un orgullo para nosotros. Tener a grandes talentos y grandes compañeros aquí. Hoy que nos unimos toda Latinoamérica y el mundo para festejar la independencia de México. Es un placer y, pues bueno, bienvenido. Pues aquí contenta de estar nuevamente aquí en este hermoso lugar de Guanajuato, en Celado. En esta Expo Guanajuato Bicentenario. Muchísimas gracias. Pues bienvenido, chicos. Y, Moni, voy contigo. ¿Con quién estás? Uy, Betty. Estoy con grandes actores de una de las telenovelas más exitosas en este momento. La Loba, que yo sufro con ustedes todas las noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? De las revelaciones, Cintia? ¿Cómo están? Ay, muy bien, Mónica. Muchas gracias. Feliz, feliz de estar aquí. Hermosísimo estado apoyando a la nueva Academia Bicentenario. Muy contentos. Muy, muy contentos. Y además, por supuesto, los primeros actores, Ana Choqueti, una mujer extraordinaria y gran actriz de televisión a este canal. Feliz, feliz de estar aquí, de compartir este momento con todos ustedes. Muy contenta y muy conmovida por este recibimiento. ¿Cómo no? Sí, la Loba es una de las telenovelas más exitosas en este momento. Parece que sí. No parécelo, ¿eh? Claro, el recibimiento es muy cálido, muy bonito. Estamos muy, muy, muy agradecidos. Además, no hay que perdérsela a las 9 y media de la noche por Azeca 13. Hay que estar pendientes. Las estrellas siguen pasando por esta alfombra azul. Híjole. No hay que perderse los últimos capítulos. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias, Ana. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Betty, regreso contigo. De nada más, de verdad, quiero que veas el vestido que trae Vanessa Claudio. Guapísima. Increíble. Por favor, una vuelta, Vanessa Claudio. Dime, ¿de quién es este vestido maravilloso que trae? Carlos Peralti, María Alejandra, fue mi estilista. Así que súper contenta de estar apoyando aquí la Academia Bicentenario. ¿Y ustedes cómo estás? A ver. Todo bien, todo bien. Muy bien, muy contentos aquí de estar en la Academia. Venimos aquí con los de la serie de Renato Confundo. Muy bien. Pues, chicos, seguimos aquí en la alfombra azul del Bicentenario de la Academia del Bicentenario. Vamos a un corte y regresamos con más luminarias aquí en el Bicentenario, en la Academia. Gracias, Isilao, desde la Expo Guanajuato Bicentenario. Es decir, le trajimos a uno de los galanes más importantes de la televisión mexicana y el próximo galán juvenil de la telenovela prófugas del destino Armando Torre. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento aquí. Una bienvenida muy calurosa aquí en Guanajuato. Y venimos a pasarla muy bien. A pasarla muy bien, con un clima delicioso, un día muy bonito. La fuente, todo. Claro, contento de estar en la telenovela, ¿no? Sí, muy contento. Estamos grabando todos los días. Hoy nos dieron el día libre, entonces nos venimos aquí a pasarla bien con todos ustedes y apoyar a la Academia. Entonces estamos muy contentos también con eso. ¿Cuándo inicia Prófugas del Destino? El 22 de septiembre, por el Canal 13, obviamente, el miércoles, arrancamos Prófugas del Destino a las 8.30 de la noche. Te deseamos mucha suerte. Bienvenido. Adelante, Betty. Voy contigo. Y, Víctor, adelante. ¡Bien! Ven, además, ahora sí estoy bendito entre los hombres, puro guapo, ¿cierto o no? Así es, así es. Compañero Víctor, tú eres uno de los más guapos. Está con nosotros César, Mario y Gerardo, con nosotros exintegrantes de varias academias. Pues a César, lo que es del César, a ver. Y viviendo el momento nuevamente, pero ahora renovado con la Academia Bicentenario, esperando a los nuevos chavos, las nuevas promesas y las nuevas cosas que van a venir más adelante para el televidente, ¿no? ¡Venga! Mario, ¿algún estado, algún país al que vengas a apoyar? Pues principalmente Monterrey, mi tierra, ¿cómo no? Y, pues bueno, pues a todos los estados, obviamente todos son buenos. Así es. Gerardo, ¿algún consejo para los chicos que están en esta Academia Bicentenario? Pues que le echen muchas ganas y que pongan todo el corazón. Como ustedes lo hicieron. ¡Mani, ya lo sabes, todo el corazón en esta alfombra azul de la Academia Bicentenario! Así es, así es, Betty, todo el entusiasmo con actores juveniles que nos ven y los vemos diario en Se Buscó un Hombre. ¿Cómo estás, Lucia? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Señor Don Michael, bienvenido. Hombre, muy contento de estar en este proyecto que además me encanta desde la primera generación. Lamda García, qué gusto verte. Igualmente, Mónica, estoy aquí muy contenta de estar con mi madre. Mi madre me acompañó el día de hoy. Estoy feliz de estar aquí en este lugar tan hermoso, con tanta gente bonita. Vamos a arrancar esta Academia con muchas, muchas, muchas ganas. Una de las mujeres más asedidas esta tarde por los gritos de sus fanáticas. Nos da mucho gusto, mucho gusto que estén con nosotros. Adelante, por favor, avance, porque nos dicen que ya nos vamos al concierto. Recuerde, estamos porvenidos. Este es el primer concierto de la Academia Bicentenario. Gracias.